Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Yeezy y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo se mejoran los personajes dentro del juego Capitán Tsubasa Ace. Como ya sabéis estoy haciendo una serie de vídeos dando unos pequeños pro tips para aquellos que estén decididos a probar este pedazo de título que empiecen de la mejor manera y que su cuenta esté mamadísima desde el minuto uno. Así que consultad todos esos vídeos si queréis pero hoy nos vamos en concreto a hablar sobre cómo mejorar los personajes, cómo se hace dentro del juego, qué vamos a necesitar, para qué sirven los dupes por ejemplo y todas esas cuestiones que creo que os interesarán muchísimo. Como veis en pantalla tenemos aquí una alineación, mi alineación, donde tienen el nombre del jugador en morado, luego tienen la posición aquí midfielder, goalkeeper, bueno y si tuviese delanteros en la alineación pues aquí vendría su posición vale como forwards tendríamos estos delanteros, yo no he decidido a ponerme a ninguno porque tengo mejores jugadores centrocampistas ofensivos y he decidido colocarlos de delantero. Como veis al lado de su posición tienen un numerito y luego tienen las estrellas. Vamos a explicar todo esto, quiero que comprendáis bien qué significa, cómo lo vamos a poder mejorar, qué necesitamos para ello y cómo funciona por ejemplo el tema de las habilidades en los jugadores. Nos vamos a ir a nuestro portero y como veis está en morado, esto significa que tiene una categoría raro, mientras que los que están en naranja serían legendarios, obviamente los naranjas son los que necesitamos porque son los más mamadísimos, los naranjas vale mientras que los morados serían los raros. Nos vamos a nuestro personaje, como veis tiene una característica que es de resistencia, mientras que vamos como veis aquí teniendo las categorías por así decirlo, técnica, fuerza, velocidad y resistencia y cada una tiene una ventaja sobre el resto. Esto pues si tu delantero es de un tipo y tu portero es de otro pues vas a tener ventaja o si tu defensa junto con el centrocampista cuando se enfrenten por un balón pues van a tener ventaja, como en otros juegos. Esto tampoco sería mucho más complicado. Aquí tenemos el poder por así decirlo del portero, sería 3.347, es la valoración del jugador que representaría un poco su nivel. Si volvemos para atrás, obviamente los jugadores que son legendarios van a tener muchísimo más poder, muchísima más valoración respecto a los demás. Comparamos por ejemplo Takeshi con Mamoru, que están los dos en tres estrellas. Mamoru nivel 40, Takeshi nivel 40, pero obviamente ni en fuerza, ni en técnica, ni en velocidad van a ser iguales porque tiene una categoría distinta y tiene mucha más valoración nuestro buen Takeshi. Volvemos al portero y como vemos aquí le tenemos a tres estrellas, que significaría que le hemos ido aumentando el nivel progresivamente hasta llegar a esas tres estrellas. En cuanto a sus habilidades, si le vamos mejorando, como veis se van a ir desbloqueando nuevas habilidades. Pero para no enrollarme, ¿qué necesitamos para irle subiendo de estrellas y de nivel? Pues vamos a necesitar recursos que en este momento serían balones plateados, que como ves, bueno, pues vamos a poder conseguir una buena cantidad de ellos. Necesitaremos estas insignias o sellos de la resistencia. Como nuestro portero es de resistencia, vamos a necesitar estos específicos, ¿vale? Y como ya le llevamos a cierto nivel, pues serían los sellos de resistencia dos y tres. Estos se pueden farmear en el modo historia específico para los jugadores de resistencia. Así que vamos a romper el potencial. Aquí lo tendríamos mejorado y a partir de aquí, del 40 hasta el 50, para subir el nivel de uno en uno, necesitaríamos estas botellitas, ¿vale? Esta especie de refrescos para mejorar el nivel. Veis que estas que tienen un 1 les va a subir muy poquito, tendríamos las de 2 que le van a subir mucho más, las de 3 mucho más y las de 4 muchísimo más. Necesitaremos estos recursos para subir los niveles de nuestros personajes cuando vayan subiendo de nivel. Obviamente se van a mejorar todas sus estadísticas. Así funcionaría un poco el leveleo de los personajes y cómo se pueden ir añadiendo estrellas. Como veis, ya tenemos 4 estrellas en nuestro portero y podríamos pasar del nivel 40, que era su límite anterior, hasta el nivel 50. Siguiendo con la mejora de los personajes y volviendo a nuestro portero, como veis aquí vamos a tener en tácticas una serie de tarjetas que nosotros vamos a poder añadir a nuestro portero para mejorarle ciertas cosas. Nos vamos aquí y tendríamos estas tarjetas que tendríamos que ir farmeando. Y como veis, pues hay algunas que se llaman salvada de nivel divino que nos van a otorgar blocaje, protección y regate. Además, dice energía, si conjuntamos dos piezas, se va a aumentar en un 15% la energía del jugador. Tres piezas en un 18% va a aumentar la energía de nuestro jugador. Bueno, nosotros podemos aquí equipar, veis, aquí lo tendríamos. Entonces se lo vamos a equipar a nuestro portero y se vería aumentado, aquí veis, 240 de blocaje que nos ha añadido esta tarjetita a nuestro jugador. Vamos a buscar entre las mejores, tendríamos de las que yo tengo, hay visión anticipada, lo que nos daría previsión, anticipación. Aquí podríamos seguir añadiendo blocaje, previsión, previsión, como es portero, pues bueno, las otras no se van a añadir. Como veis aquí, las que están en azul serían las que nos añadirían. Podemos poner visión anticipada, vamos aquí, nos vamos al segundo nivel, la ponemos y al tercero podríamos poner otra. Aquí veis los jugadores que ya tienen las tarjetitas, pues nos podríamos salir una que esté vacía. Por ejemplo, aquí podremos añadir velocidad a nuestro portero, pues venga. Listo. Ya le hemos mejorado el blocaje, la previsión, la velocidad y la resistencia al añadir estas tarjetas. Esta sería una parte importante. También hemos mejorado los atributos gracias a estas tarjetitas. Tendríamos que ir buscando lo que encaja mejor con nuestros jugadores. En el tema de la técnica sería el tema de los dupes. Vamos a tener a nivel 1 nuestras habilidades, por así decirlo, y cuando tengamos los dupes se van a ir aquí, las vamos a añadir y una de estas habilidades se va a poner a nivel 2. Va a ser de manera aleatoria la que se va a subir. Nosotros no lo vamos a poder elegir, o por lo menos lo que hemos visto en el server de prueba. Y yo creo que esto sería todo lo que deberíais conocer en principio de nuestros futbolistas. Como veis, pues bueno, si llega al nivel 50-50 con las estrellas máximas, dice que el jugador ha completado el entrenamiento, ya no se podría mejorar más en principio en este apartado. Luego aquí tendríamos, veis estas son mejores, pues tendríamos máquina de gol, tendríamos el guardián del balón, aquí pues tiro mejorado en 703, en el guardián del balón la protección en 703, y por último aquí la técnica en 291. Esto sería lo que además nos va a añadir por equipar todas, una barbaridad. Este Misugi está bastante bien, no es mamadísimo ni mucho menos respecto a lo que se puede ver por ahí, que hay gente que le está metiendo duro, pero bueno, no está nada mal. Sus habilidades a nivel 1, yo no he sacado dupes de Tachibana sí, y luego pues aquí, como veis en las tácticas, con todo lo que tenemos añadido. Así se esquilearían y se levelearían los personajes. Os enseño a mi querido Kazo Tachibana para que veáis aquí que ya tengo una de sus habilidades a nivel 2, porque nos ha tocado un dupe y ha ido directamente aquí. Pues este sería otro de los consejos que os voy a dar, que os fijéis bien a la hora de cómo poner a vuestros personajes en órbita para que hagáis un equipo increíble. Yo, como veis, tengo 49.538 de valoración total de mi equipo, y con esto es con lo que hay que tirar. Luego tenemos aquí los jugadores, el vestuario, podremos cambiar las equipaciones y cosas así. Supongo que también hay muchas de estas cosas que irán desbloqueándose sucesivamente en diferentes temporadas, no os preocupéis por eso, pero para que tengáis un panorama general yo creo que es suficiente. Así que os pido que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en próximos vídeos del canal. Un abrazo enorme.